De su brazo derecho partió un tenis delicioso. Con su formidable revés a una mano, supo vencer a las mejores jugadoras de la historia. Ganó un US Open, dos Masters y una medalla plateada para Argentina en Juegos Olímpicos. Su bajo perfil, estilo y belleza compusieron un carisma inigualable y nos enamoró a todos. Sin embargo, es tímida, muy tímida. Ella es Gabriela Beatriz Sabatín. Gabi, ¿metí la pata al decir tu segundo nombre? Sí, un poquito, ¿eh? No podemos dejar de lado. Bueno, está bien, no lo nombro más entonces. Bueno, es el de mi madre, así que... No hay ningún problema. Es duro para mí estar acá, ¿eh? Sí, no, me imagino. Más con vos, esa presencia. Quiero que arranquemos por el comienzo de esta historia. ¿Cómo llegaste al tenis? Y fue un poco de casualidad. Nosotros, con mi familia, teníamos una quinta en Moreno. Y, bueno, íbamos todos los fines de semana. Contame todos los detalles porque me leí todo, ¿eh? ¿En serio? Me sé todo lo tuyo. Sí, sabes más que yo ahora. Por ahí no me acuerdo tanto. Y, bueno, un fin de semana tuvimos algunas cositas. No fue un buen día porque se nos murió un perro electrocutado que... En realidad, yo venía delante de él, gritando. Estaba jugando con mi hermano y otros amigos. No sé a qué estábamos jugando. Grité gol. Empecé a correr. El perro me empezó a seguir. Y, de repente, veo que queda ahí fulminado. Pero que había un cable. ¿Qué pasó? Claro, habían pintado y estaban sacando las manchas que habían quedado en el piso de pintura. Y había agua. Y se ve que había algún cortocircuito, obviamente. Y, de casualidad, yo no pasé por ahí. Pasó el perro. Y, bueno, me salvó la vida. Así que, bueno, ahí mis padres dijeron, bueno, vamos a vender la quinta. Y, bueno, después de eso dijeron, ¿qué hacemos ahora los fines de semana? Mi padre, siendo hincha de River, se hicieron socios de River. Bueno, nos hicimos todas las familias socios de River. Y, bueno, empezamos a ir. Empezamos todos a probar con el tenis. Mi padre, me acuerdo el hermano de él también, mi hermano. Y, bueno, obviamente yo también. Y, bueno, desde ese momento... ¿Practicaste algún otro deporte o solo el tenis? No, yo tenía seis años ahí. No, lo primero que agarré fue la raqueta. ¿Cuál fue tu primera raqueta, te acordás? Buena pregunta. Yo creo que fue... Bueno, tuve una Cóndor, pero no sé si fue... Sí, creo que fue la primera esa. Creo que fue la Cóndor. Y después mi padre se fue de viaje a Estados Unidos y le pedí la Wilson Crisabert. ¿Y la vos? Sí. Así que enseguida tuve esa. Pero, bueno, ahí fue que me enamoré del tenis. ¿Y tu hermano jugaba? Mi hermano jugaba también. Y, bueno, empezamos a entrenar con un profesor ahí, yo Palito Fidalgo. Y, bueno, ahí empecé con Palito. ¿Tienes alguna cuántos los fines de semana nada más jugabas? Los fines de semana y por ahí ya empezaba a jugar también algún que otro día de semana. Porque me empezó a gustar tanto. Yo, aparte, era fanática porque iba a casa y me ponía contra la pared. Ahí, tipo, la usaba como frontón en mi casa, en el patio de mi casa y jugaba. O sea, venía del club, de jugar al tenis. Seguía en mi casa jugando al tenis y era todo el día. Te encantó. Sí, sí, sí. Hiciste fanática. Sí, sí. Contame, ¿cómo conociste a Palito? Y a Palito, bueno, era el profesor del club. Creo que va a seguir siendo... Sí, sigue estando. Para siempre, sigue estando. Y Palito también era muy joven en ese momento. Muy simpático, divino. Tenía un carácter bárbaro. Era como el profesor de todos los chicos ahí que jugaban al tenis. Estaba él y estaba otro también, Donofrio, que era más grande que él. Que también era todo un personaje. Pero bueno, Palito era más para los chicos. Tenía como mucha más paciencia. Nos hacía hacer juegos. Vos siempre decís que fuiste y sos muy tímida. Sí, sí. ¿Cómo fue? Ahí empezaste a ir al club, conociste a Palito y otros chicos. Sí, sí. Me costaba mucho hablar, comunicarme. Obviamente estaba todo el tiempo con el apoyo de mis padres, que a veces me representaban ellos o hablaban ellos o daban alguna información. Palito, me acuerdo que... Vos no hablabas mucho. Yo no hablaba mucho. Me acuerdo que me hizo creo que tres preguntas. Y una creo que se la pude contestar. La otra le dije, espera, ahora vuelvo. Le voy a preguntar a mí. Sí, sí. Y bueno, eso fue todo. Pero después, jugando, no era nada tímida. Ahí desplegaba todo lo que podía hacer. Todo lo que vimos después. ¿Y a qué edad empezaste a jugar los primeros torneos? A los ocho. ¿Ya a los ocho? Ya a los ocho. Empecé mi primer metropolitano, que fue en el Banco de Desarrollo. En el Club Banco de Desarrollo. Empecé jugando la clasificación. Me acuerdo que llegué a la final de la clasificación. Ah, bueno. ¿Ya era el primer torneo? Sí, ahí pasé a lo que era el campeonato. No fue mi caso eso. Pasé a lo que fue el campeonato y ahí gané también dos partidos, creo que gané. Sí. Y enseguida empezaste a jugar una o dos categorías arriba, porque era muy buena. Bastante pronto, sí. Ya desde el principio me empezó a ir relativamente bien. Y sí, ya a los nueve, ya era número uno metropolitano acá. Y sí, yo creo que a los diez o once ya empecé a jugar, sí, en otras categorías. ¿Y a qué edad empezaste a viajar? Y empecé, bueno, a los nueve jugaba ya a los sudamericanos. Los que están acá cerca, ¿no? En Chile, Uruguay, el Banana Bowl también en Brasil. Y a los diez creo que fui a jugar el mundialito, que se jugaba en Venezuela, ¿me acuerdo? Y el Orange Bowl creo que lo jugué a los once años, la primera vez. ¿Cómo hacías con el colegio? Porque eras muy chica y vas al colegio. Bueno, ahí fue, sí, fue un tema porque, bueno, yo iba al colegio a la mañana. Los partidos, generalmente los torneos eran a la tarde. Entonces mi mamá, o a veces mi mamá me sacaba antes del colegio. Me llevaba prácticamente directo al torneo y ahí jugaba y, bueno, y así. Y si tenía que viajar, obviamente, que, bueno, esos días no podía ir. Pero, bueno, logré la primaria. Terminé la primaria y pude hacer solamente primer año de secundaria. ¿Y alguna maestra o alguien te dijo en algún momento, no, qué estás haciendo, seguí con el estudio? Sí, fue muy loco porque, como yo no decía nada, nadie sabía nada. Y de repente me empezaron a ver en los diarios. Y entonces mis compañeras me decían, pero, ¿vos jugás al tenis? Y yo dije, y yo no, no, no. Pero ella te viene a leer y decían, es mi compañera. Sí, 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 yo no decía nada, nunca decía nada. No, y las maestras, al revés, creo que estaban orgullosas de ver que me iba muy bien, que hacía algo que me gustaba y que me iba bien. Entonces, en ese sentido, fueron también muy flexibles, ¿no?, con mis horarios. Y siendo tan chica y tan tímida, ¿te gustaba todo eso de la prensa, de las notas, de que te conozcan? No, no me gustaba nada. Creo que hasta el día de hoy no me gusta. Una vez después se va acostumbrando, pero sí, en ese momento me costaba. Y aparte, no entendía muy bien, ¿no? No entendía que hablaran de mí. Inclusive, bueno, algunas notas por ahí no tan positivas, tampoco las entendía, ¿no? ¿Por qué? Y te leías todo. No, no leía todo, pero bastante, leía bastante. Cuando estaba acá en Buenos Aires, leía bastante. ¿Cómo era tu vida antes de ganar todos estos torneos? ¿Ibas a comprar el pan, ibas a la verdurería, a la carnicería? Sí, igual que ahora. ¿Qué te dice la gente ahora? Y ahora voy por la calle y todo, me felicita, me dice que le firma autógrafos. Contame los torneos juniors, pero ya cuando empezaste a jugar los torneos más importantes de Europa, Estados Unidos, ¿a qué edad fueron y cómo te fue? Bueno, yo me acuerdo que después de jugar la gira acá sudamericana, conocí a una persona, Patricia Opey. Él tenía una academia en Miami y un día recibo una invitación de él a mi casa, diciéndome que me invitaba a la academia. Y bueno, para nosotros y mi familia era algo sorprendente. Tuvo buen ojo, ¿no? No se equivocó en nada. Y bueno, ahí mis padres evaluaron la situación, preguntaron un poco sobre Patricia Opey, quién era. Y bueno, hasta que dijeron, bueno, vamos, van a probar. Ellos me acompañaron, se quedaron un mes, después me dejaron. Y estuve, bueno, ahí entrenando creo que dos o tres meses. Y bueno, ahí empecé, él empezó a armar giras, hasta que armó esta gira de Europa, que empezaba en realidad en Sudáfrica. ¿Una que fuiste con Mecha Paz? Claro. Después Mecha Paz también va a la academia de Patricio. Y bueno, para mí yo me sentía mucho mejor porque a Mecha la conocía y bueno, por lo menos viajar con alguien relativamente conocido, familiar. Sí, era una compañía, ¿no? Porque estabas solas. Estábamos las dos solas, la gira era, nosotras dos solas, nadie más. Patricio no nos acompañó ahí. Y bueno, fuimos a Sudáfrica, me acuerdo que estábamos en una casa de familia y bueno, comían a las siete de la tarde, a las ocho estaban todos durmiendo. Ustedes no tenían hambre todavía. Sí, más o menos. Y yo le digo a Mecha, ¿qué hacemos? Bueno, intentemos ir a dormir. Bueno, nos dormíamos un rato, a las once estábamos súper despiertas. No existía Playstation, internet. No, nada, nada de nada. Y tampoco llamar, porque yo en ese momento extrañaba. Cuando no estaba jugando, yo tenía ganas de estar en Buenos Aires. Y pensaste en algún momento ahí, ¿me vuelvo? No, nunca pensé en esa posibilidad. Siempre llamaba a mis padres y decía, no sé, extraño. Pero nunca pensé en volver. Estaba feliz jugando al tenis. Claro, pero tuvieron que, maduraron de golpe, ¿no? De todas las experiencias. De golpe, ¿no? Y aparte nos pasó de todo en ese viaje. Después, bueno, fuimos a Europa. En Europa no teníamos hotel reservado. Me acuerdo que fue Niza la primera ciudad. Y no teníamos hotel. Llegamos a las dos de la mañana buscando hotel. Solas. Una locura. Solas. Pero eran dos venas. Sí, yo tenía, ahí ya tenía 13, Mecha tendría 17. Sí, una locura. Bueno, conseguimos un hotel chiquito. Y bueno, ahí empezamos nuestra gira de Europa. Que a mí me fue muy bien. Yo gané casi todos los torneos que jugué. Salgo cuando me tocaba jugar contra Mecha que no le podía ganar. ¿En serio? Sí, sí, era como que... ¿Te costaba jugar porque era una amiga? Sí, exacto. No le podía ganar. Te daba lástima. Sí, me daba lástima. Y bueno, así, bueno, un montón de experiencias. Después, en el tren, Mecha perdió todo lo que había llevado, así, de dinero. Así que tuvo que llamar a Argentina. ¿Qué puedo creer? Encima le pasaron todo. Yo, dolor de oído. ¿Y cómo hicieron ahí cuando se quedaron sin plata? ¿Los documentos también? Bueno, los documentos no, creo que no, los documentos no. Bueno, ahí inmediatamente los padres le giraron plata. Bueno, yo algo tenía. Y bueno, así estuvimos un mes hasta que ahí viene Patricio. Y al mismo tiempo también venía mi papá. Estaba ya, digamos, el plan era que vinieran ellos al mes. Yo maduré de golpe y estuvo bueno eso. Porque sí, uno aprende a estar sola y a manejarse sola, sin que nadie te ayude. Claro. Y estuvo bueno. ¿Cómo fue el paso a profesionales? Igual, normalmente, en un jugador normal es un poco más grande de edad. En tu caso, ¿qué fue a los 14, 15 años? Y sí, yo a los 14 ya empecé a jugar torneos profesionales. O sea, te estabas jugando las dos cosas, juniors y profesionales. En el US Open jugué la primera semana profesionales, que perdí en tercera rueda. La segunda semana, juniors. Claro, y en juniors ganabas todo. Y en juniors, bueno, ese año terminé siendo número uno. Y ya ahí, sí, me dediqué a jugar profesionales. No me costó tanto porque yo ya estaba probándome entre las profesionales. Y ya había tenido buenos triunfos. Entonces, no me fue tan difícil. Claro. ¿Qué hiciste con tu primer premio económico? Uy. Sí, yo creo que fue comprarme un auto en Miami. Que lo podía manejar porque tenía 15 años y con una persona al lado podía manejar. ¿Pero sabías manejar? No, no sabía manejar. Encima con cambios que no sabía manejar. Así que aprendí ahí. ¿Qué auto te compraste? Fue un BMW rojo. Rojo. Bueno, un poco llamativo. Un poco llamativo. No iba con tu perfil. Sí, no. Pero me encantaba. Tuviste de chica la raqueta de Chris Sever. Sí. ¿Cómo fue después enfrentarla? Sí, fue re loco, ¿no? Bueno, yo ya la veía cuando jugaba juniors, que me tocó jugar Roland Garros. Ya las veía todas. Y sí, fue increíble. Increíble como tan pronto estar ahí, en ese estadio que es impresionante, con tanta gente y tenerla enfrente a Chris Sever. Sí, yo no sé si era consciente de todo eso. Yo estaba feliz de estar ahí y disfrutando del tenis, ¿no? Esta pregunta siempre se la quise hacer a los cracks. ¿Sentís que te formaron, que alguien te formó o todo te salía natural? Se fue dando todo bastante naturalmente, pero también creo que tuve buenos guías al lado, o por lo menos que han ayudado. Y no ha sido algo negativo, ¿no? Fue quizás... Pero que todos te aportaron. Acompañaron, digamos que acompañaron. Pero se fue dando todo muy naturalmente. Yo creo que son esas cosas que, bueno, me tenía que encontrar con el tenis. Era mi destino y era mi futuro. Tu don, tuviste un don. Sí, totalmente. Contame de tu primer título en Tokio. Sí, fue a los 15 años. También, como que lo gané, estaba contenta, pero... ¿Querías más? Sí, es como que quería más. Me acuerdo que no fue ninguna gran jugadora, fue Linda Gates, creo que le gané la final. Entonces, sí, quizás como que quería más. Quería enfrentar a las grandes jugadoras y, bueno, jugar... Bueno, eso dice también, habla de tu mentalidad, ¿no? ¿A dónde apuntabas? Sí, yo creo que sí, ¿no? La competencia estaba, siempre estuvo ahí. Hablemos del año 88. Que fue, no sé, me dirás vos si fue tu mejor año, uno de los mejores. Primero de la medalla de plata en Seúl. ¿Cómo fue esa experiencia de un juego olímpico? Uy, fue increíble. Sí, sí, esa experiencia fue única. Es algo totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a jugar, ¿no? Estar compartiendo con los demás deportistas la energía que se vive ahí. Eso es lo que más me impresionó a mí. Salí con una energía de ahí. Porque todos se levantan temprano para entrenarse, para prepararse para su evento, su competencia. Y todo eso te contagia. Y estar compartiendo también con, bueno, tus compañeros argentinos. Estábamos todos, me acuerdo, en un edificio. Estabas, te quedaste en la Villa Olímpica. Sí, me quedé en la Villa Olímpica. Y después también ir al restaurante y estar con todos los demás deportistas. Aparte, te podías mandar mensajes. Había un sistema que tenían. Sí, un chat interno. Sí, sí, un chat de esa época que te podías dejar mensajes. Perigoso, ¿eh? No sé si era un pizarrón, me parece. Te podías concentrar un poco. Sí, sí, también. Pero creo que era un pizarrón y dejabas ahí mensajes para quien quisieras. Y, bueno, fue muy lindo. Conocí un montón de gente. Mis amigas de mucha gente. Y fue una experiencia inolvidable. Y además fuiste abanderada. La primera mujer abanderada. Eso fue... ¿Cómo fue salir al estadio? No, increíble. Con toda esa gente en ese estadio llevando la bandera argentina. Fue uno de los momentos más lindos que viví. Qué bueno. También en el 88 ganaste Wimbledon en doble con Steffi. Sí. Ese dato, no sé, te lo habías olvidado, me parece. Sí, no me acordaba bien el año, pero fue ese año. Sí, fue re loco eso también. Porque me acuerdo que terminamos jugando la final un lunes. Por su vez. Para variar en Londres, lloviendo todos los días. Y fue un partido, tres sets. No sé si fue ocho, seis, nueve, siete en el tercero. Contra Zvereva y Sapchenko. Un partido maratónico. Y, bueno, fue especial porque, bueno, era con Steffi. De todas maneras, todo el mundo me cargaba porque cuando jugábamos, como que no nos hablábamos mucho. No teníamos mucha comunicación. ¿Vos ahí sabías inglés bien? Sí, sí, sabía inglés, pero yo era tímida. Steffi tampoco era de hablar mucho. No necesitabas nada con el tenis. Claro, jugábamos nada más. ¿Y cómo arreglaron para jugar? Y fue a través del padre. Fue una idea del padre de ella que vino a mi entrenadora a decirle si yo quería jugar. Y, bueno, jugábamos unos cuantos torneos juntas. Y duro enfrentar a Graf Sabatini. La regalo. Y sí, sí. Pero, bueno, fue lindo jugar con Steffi porque también empezaba nuestra rivalidad. Claro. Entonces, estar jugando dobles, todo el mundo me preguntaba. Porque competían muchísimo. Claro, competían. Y también jugar dobles, llevarte bien con tu archirrival. Exacto. Los periodistas me preguntaban, ¿cómo hacen para jugar? ¿Qué es tu rival? Nunca le tiraste un saque a la cabeza, a la nuca, ¿no? No, nunca. Nunca se me pasó por la cabeza. En ese año también ganaste el máster. No. ¿Cómo fue? Y el máster, para mí, un torneo súper especial. Ya jugar en Nueva York era especial. En el Madison, ¿no? Fue en el Madison también. Era increíble jugar ahí. Y aparte era algo más chiquito, ¿no? Como más cálido, ¿no? Porque estaban las 16 mejores. Era una cancha sola. Y, bueno, yo estaba con todas las luces ahí. Recuerdo que empecé jugando el torneo bárbaro. Me sentí muy bien. Estaba mentalmente bien, físicamente, de juego. Y, bueno, gané todos los partidos con mucha confianza. ¿La final te acordás contra quién? Contra Davenport. No, perdón, contra Pam Schreiber. Que ella eliminó a Graff. No fue otra. Exactamente. Que tenés tantos títulos que te confundís. A mí no me pasa. No, no, la memoria me falla un poco. Sí, le ganó a Steffi, así que ahí se me abrió un poco también. Sí, pero a la vez te pone más presión. Porque si es mi oportunidad. Sí, sí, es cierto. Es cierto. No, y yo creo que si hubiese tenido que jugar contra Steffi, también hubiese jugado el mismo partido. O sea, hubiese estado mentalmente focalizada de la misma manera. Porque era el torneo que ya a mí me transformaba. Y jugué, jugué bárbaro. Gané sin, creo que no sé si llegué a perder algún set. Muy cómoda. Cómoda, bien, sí. Ahora sí, vamos a hablar del clásico. La final del US Open, 1990, que ganaste en dos sets a Steffi. Yo estaba jugando la gira de Estados Unidos, que había jugado en Los Ángeles. Y no me estaba yendo bien, realmente. Estaba perdiendo las primeras ruedas. Yo sentía fuera de la cancha, estaba entrenando muy bien, haciendo todo muy bien. Pero después jugaba y no respondía. Y ahí siempre te dicen, ya van a venir los triunfos, seguí así. Sí, pero así llega ese momento que decís, ¿qué hago? No, no, porque así no puedo seguir. Ya no sé qué hacer. Y de golpe empezó el US Open. Y me pasaba algo a la noche cuando me iba a dormir, pensaba levantando el trofeo. ¿Soñabas? No, no me podía dormir despierta. No me podía dormir pensando en eso. Casi todas las noches. No me pasó nunca. Fue la única vez que me pasó. Y bueno, se fueron dando los partidos. Algunos más accesibles que otros. Llegó la semifinal contra Marillo Fernández, que fue un partido durísimo. Yo tenía problemas contra Marillo. Siempre eran partidos durísimos. Sí, siempre eran partidos duros para mí. Bueno, ahí de golpe empecé a irme a la red. Era algo que yo venía practicando. ¿Con Marillo? Con Carlos Quirmaír. En los entrenamientos. De ser más agresiva y empezar a irme más a la red. Pero no me animaba todavía a hacerlo. Y ahí con Marillo de repente dije, bueno. Voy para adelante. Voy a hacerlo. Y la sorprendí. Y me dio un muy buen resultado. Y bueno. Ahí de repente empecé a ganar puntos y puntos y puntos. Y seguí con esa misma estrategia hasta que terminé ganando el partido. Y bueno, el otro día con Steffi. Físicamente estaba un poquito cansada. Me quedaba resto, pero estaba un poco cansada. ¿No tuviste día de descanso en el medio? No. No. Viste que el US Open se jugaba... Semifinal seguido. Semifinal y final al día siguiente. Y yo sabía que el partido tenía que tratar de ganarlo en dos sets. Porque en tres sets no sabía cómo iba a responder. Y bueno, apliqué el mismo juego. Otra vez empezaré a irme a la red. Ya le había empezado a encontrar el juego, ¿no? La forma de jugar a Steffi. Jugándole pelotas altas con todo, profundas. Yo te lo quería preguntar. Porque yo de verla, de ver partidos de ella, tenía un revés con slice que la pelota prácticamente no picaba. Unas piernas que llegaba a todas. Y una derecha y un saque buenísimo. ¿Cómo armabas la estrategia para enfrentarla? Sí, justamente la idea era siempre tratar de llevarla al drive, a la derecha. ¿Para después encontrarla al revés? Claro. Jugarle alto, levantarle la pelota al revés. Después cambiarle a la derecha. Y ahí buscarle al revés y ahí me iba a la red. Era eso mi plan. Y también funcionó perfectamente. El primer set lo gané bien, fácil, 6-2. Y el segundo, bueno, ahí se empezó a complicar un poquito más. Traté de mantenerme firme. Nos fuimos al tiebreak. Y bueno, dije acá, tengo que ponerme firme y tratar de terminarlo acá. Porque es mi oportunidad. Y bueno, ya el tercero podía ser otra cosa. ¿Y con quién estabas en ese momento? Y en ese momento estaba mi hermano. Un amigo también de mi hermano y mío. Y bueno, obviamente mi entrenador y demás personas. ¿Cómo fue, te quiero preguntar puntualmente, la noche anterior quizá de la final, la charla con ellos, con tu equipo, con tu hermano? Bueno, sí, más que nada, sobre tenis hablaba con Carlos Quirmaír. Y siempre hablábamos antes y después de los partidos. Un poco también para reafirmar lo que veníamos haciendo y lo que yo venía haciendo dentro de la cancha. Esto nuevo que empecé a aplicar en los partidos, de irme a la red, para seguir convenciéndome de que ese era el camino. Y eso más que nada. Después, bueno, al estar mi hermano también por otro lado me relajaba un poco y hablábamos de otras cosas, ¿no? Pero bueno, todos, ¿viste cómo es eso? Todos concentrados. Claro, sí, unos nerviosos. Como si todos estuviéramos jugando. Así que, sí, pero no estuve más nerviosa que otras noches. Y en ese momento que estabas tan arriba en el ranking y eras favorita en todos los torneos, ¿cómo manejabas semejante exposición y tanta presión del día a día? Sí, quizás es una de las cosas en las que una más tiene que trabajar, ¿no? Porque una trabaja en lo que es lo tenístico, lo físico, pero después las presiones, nadie te enseña cómo tenés que manejarlas, ¿no? Comentarios o, qué sé yo, el periodismo quiere tal cosa, ¿no? Exige que seas la número uno. Entonces, hay que trabajarlo eso. A mí me costó, me costó. ¿Trabajaste con psicólogo en algún momento de tu carrera? Trabajé, sí. Te diría dos veces en mi carrera trabajé con psicólogo. Y sí, fue necesario porque justamente todas estas cosas a veces se metían en el tenis, en mi carrera. Y a veces yo no estaba en óptimas condiciones para jugar justamente porque me molestaban estas cosas. Ahora hablemos de Wimbledon en el año 91. Pero quiero hablar de un momento. Ya sabés cuál, ¿no? Me imagino. El partido con Graf, que estuviste a dos puntos de ganar el torneo y de ser número uno del mundo. ¿Qué te pasó por la cabeza? Sí, obviamente que no pensaba eso. Bueno, que podía ser la número uno en ese momento, ni lo pensaba. Si no, no podés jugar, no podés sacar. Sí, si no, no hubiese podido jugar. Que estaba tan cerca, lo tenía presente, pero tampoco trataba de pensarlo. Yo lo que siempre digo es que yo ese Wimbledon lo empecé jugando con mucha tensión, muy presionada. Casi pierdo la primera rueda, no me sentía nada bien. Tuve una charla ahí muy larga con Carlos Quirmaí. ¿Ahí por qué estabas tan presionada? No, no sé por qué. Pero bueno, yo tenía esto a veces de que me sentía presionada, que no hacía mi juego dentro de la cancha. Y ese quizás fue uno de los peores momentos. El comienzo ahí de Wimbledon, el 91. Y bueno, me senté con Carlos y me dijo, mirá, vamos a hacer esto. Tenés que hacer este juego. Esto es lo que tenés que hacer. No me importa nada más. Si no sale, no importa. Pero intentá hacerlo. Lo intenté hacer sin importarme nada y me salió bien. Así fui. Está claro que todo lo que intentabas te salía porque eras crack. Sí, pero la mente influye muchísimo. Y había veces que no funcionaba. Y bueno, funcionó muy bien hasta que llegué a semifinal contra Capriati. Gané un partido en dos sets muy bien. Y bueno, viene la final contra Steffi. Y jugué muy bien. Jugué un gran partido. Jugué como lo que habíamos hablado con Carlos. O sea, yo hice todo lo que habíamos dicho. O sea, no te quedó nada. Yo no me sentí mal en ese sentido. Obviamente, lo pienso hoy en día. Lo pensé después que jugué ese partido. Dije, pucha, estuve tan cerca. Pero, por otro lado, revertí una situación que estaba muy complicada. Claro. Y para mí eso ya fue un logro. Claro, quizás fue un tema de la prensa que veía... Obviamente, eso es algo totalmente personal. Yo sola, con mi entrenador, sabía lo que estaba pasando. Nadie más. Claro. Contame quién es Carlos, porque lo nombraste recién. Y Carlos, bueno, fue mi entrenador. Yo empecé con él a principios de los 90 hasta más o menos 92. Sí, finales del 92. Después tuve otro periodo con él, pero de unos meses, más o menos en el 95. Principios. Y bueno, con Carlos yo creo que jugué mi mejor tenis. Yo creo que él supo encontrar la vuelta para que yo me sintiera con menos presión y más relajada dentro de la cancha. Yo creo que hizo un trabajo más fuera de la cancha. De que yo pudiera disfrutar y de hacer cosas que quizás en otro momento yo hubiese dicho, no, esto no lo podemos hacer. ¿Te costaba disfrutar en ese momento? Sí, me costaba. Me costaba disfrutar o por ahí era más estructurada o me limitaba. Y él rompió con todos esos límites. Y le decía, sí, podemos hacerlo. Dale, vamos a hacerlo. Y por ahí eran algunas, eran locuras. Tomaba todo como un desafío. Sí, sí, exacto. Y como que no había límites. Y yo fui descubriendo eso con Carlos, que no había límites. ¿Cómo te preparabas para los Grand Slams, que eran los torneos más importantes y que aparte los más largos, duraban dos semanas? Sí, una trata de llegar lo mejor posible a esos torneos, justamente. Tratar de estar en su pico máximo en ese momento. Y trataba de hacer una buena planificación antes. Generalmente no jugaba la semana antes, sino la anterior todavía, como para tener unos días de descanso y preparar bien. ¿Y la semana previa ibas al lugar del torneo? La semana previa, sí. Habitualmente ya me iba al lugar del torneo y me iba a entrenar. Y bueno, tratar de mantener, de no cansarte mucho, de estar relajada, de disfrutar un poco la ciudad de esos días. Y bueno, para estar repitiendo. ¿Y técnicamente alguna aprobación especial? Y técnicamente ahí ya no hay tiempo de hacer nada. Un cambio ahí es casi primera ronda asegurada. Por ahí cositas chiquitas, claro, sí. Pero por ahí cosas chiquitas, sí. Pero ningún cambio así grande. Yo muchas veces jugué el abierto de Roma. Y hay un pasillo que te lleva a la gancha central con los cuadros de todos los campeones. Y vos estabas por todos lados. Te ganaste cuatro veces. Cuatro veces, sí. Aparte de la muzarella de Roma, ¿qué tenía de especial que, aparte del asido, le ganaba siempre? Sí, son esas cosas que, no sé, yo creo que sí, el lugar influía mucho en mí, en mi tenis, en mi carácter. Y de Roma a mí me gustaba mucho como ciudad. Era un lugar que me sentía muy cómoda, me encanta el italiano. ¿Hablas italiano? Mi origen, no, un poquito, un poquito nomás. Mi origen es italiano. Así que me sentía súper cómoda. Y bueno, después se armó como un club de fans que me seguían a todos lados también. Que eso era muy especial porque en ningún otro lado vivía algo así, ¿no? Iban a la cancha con carteles. ¿Eran todos italianos? Era Gabilandia. Eran, sí, sí, italianos. Pero dos. Y me seguían, me esperaban en el hotel. Cuando iba a entrenar me iban a ver. ¿Y te gustaba o en algún momento decías que pesadas? No, no, pesadas no. En ningún momento sentí eso. Lo que pasa es que en ese momento, viste, es difícil dedicarles mucho tiempo y estar con ellos. Después, cuando dejé de jugar, tuve que ir a Roma porque me entrenaron algo en el Foro Itálico. Y ahí las vi y estuve, bueno, un rato largo. ¿Sigue existiendo? ¿Quién la falta? No, no sé si sigue existiendo. Hasta hace poco me escribían siempre. Y bueno, pero han ido, algunas de ellas han ido a Nueva York a verme al máster. Así que, no, increíble, increíble lo que hacían. Pero sí, Roma tenía eso especial, ¿no? De que me hacía sentir muy bien, me gustaba la ciudad, la comida. Fue como tu segundo hogar. Sí, 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 fue como mi segundo hogar. Ahora sí, hablemos del máster que te confundiste, que le ganaste a Davenporto. Pero en primera ronda jugaste contra Martina. Sí. ¿Y la retiraste? ¿Cómo fue? Bueno, sí. Te cuento cómo fue cuando me enteré que jugaba con ella, ¿no? Estoy jugando en Filadelfia, que es el torneo anterior a Nueva York, el máster. Y termino de jugar el partido y el jefe de prensa, que, bueno, ya tenía mucha confianza, vino y me dice, así, riéndose, me dice, adiviná con quién te tocó. Vos no querías ni saberlo. No, no sé, ¿con quién me tocó? Y me dice, con Martina. ¿Ya sabían ustedes que era su último torneo? Sí, 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 ya sabía. Y, bueno, a mí sí, no sé, yo tenía una mezcla de emociones, porque, por un lado, bueno, era su último torneo, yo no quería ser la que la retirara. Por otro, era un lindo momento jugar con ella también y también tratar de ganarle. Entonces tenía una mezcla. Así que, bueno, pero me encantaba jugar contra Martina. Fue una de las grandes rivales y también sacaba lo mejor de mí. Era un juego que a mí me gustaba, el de Martina. O sea, me venía bien jugar contra Martina. Puntos cortos, te atacaba todo el tiempo. Sí, exacto. Y, bueno, yo fui a jugar también en mi mejor partido. Salió un muy buen partido. Y, bueno, terminé ganándole. Igual, a ese máster vos venías de dos años sin conseguir ningún título. Igualmente estabas jugando bien, te sentías con confianza o ya no tanto. Sí, es cierto esto y yo ya quizás venía más como retirándome, ¿no?, que también. Bueno, retirándote ganaste el máster. Sí, retirándome, no, tenía 24 años. Nada más. Pero sí, no se me estaban dando los resultados y no me estaba sintiendo bien anímicamente, ¿no?, con eso. Pero, bueno, aquí estábamos en Nueva York otra vez y todo lo que eso implicaba y lo que me transmitía a Nueva York y jugar en el Madison. Así que yo ahí ya prendía todas mis lamparitas y jugaba otra vez mi mejor tenis. Claro, motivada eras peligrosísima. Sí, y así que también fue un excelente torneo. ¿Y qué recordás de la final contra Davenport? Y la final también, bueno, con Davenport también tenía un juego que a mí me venía bien. Muy potente, ¿no? Sí, muy potente. Pero yo tenía el juego también para sacarla mucho a ella, ¿no? Las pelotas altas con top las odiaba. Ella sí que exageraba mucho con eso y, bueno, fue un partido que lo gané bien. Hablemos del año 96, que fue el año del retiro. ¿Cómo fue ese año? ¿Encaraste el año sabiendo que era el último? No, no, no. Cuando empezó ese año, no. No, no, no sabía que yo podía llegar a dejar ese año. Sí, ya había empezado a trabajar ahí con un psicólogo deportivo. Porque sí, tenía dudas. Faltaba motivación. Me faltaba motivación. Y era algo, en otro momento de mi carrera, que más o menos tenía 17 años, me pasó un poco lo mismo. Estaba totalmente desmotivada, dentro y fuera de la cancha. Y yo dije, bueno, por ahí ya no tengo más ganas de jugar en ese momento. Y, bueno, eso pasó. Y después, bueno, vino todo lo que vino después. Y en este momento también me pasó exactamente lo mismo. Y ahí no sabía tampoco. Voy a seguir jugando, a seguir teniendo ganas o no. Entonces empecé a trabajar con un psicólogo deportivo. Y, bueno, ahí hicimos una serie de trabajos y ejercicios que a mí me llevaron como al límite. Y ahí, bueno, yo no respondí. O sea, respondí de una manera que me di cuenta que no quiero seguir jugando. Pero en cierto punto él te ayudó a darte cuenta que ya tenía más ganas. Sí, totalmente. Fue eso lo que me ayudó realmente. Porque yo no sabía qué era, no podía distinguir qué me pasaba por dentro. Y, bueno, eso fue lo que a mí me definió. ¿Y cuál fue tu último torneo? Mi último torneo fue en Zurich. Sí, Zurich contra Capirati. Nadie sabía que yo iba a dejar de jugar. ¿Vos ya sabías? Yo lo sabía, pero nadie más. Cuando termino ese partido que pierdo... ¿Ahí qué ranking tenías, te acordás? Ahí creo que ya estaba 20 y pico. Más o menos, sí. Creo. Teníamos que ir a la historia, pero creo que sí. Me gusta porque decís 20 y pico como ya me había ido. Me había ido a ver el re lejos. Y, bueno, termino el partido y ahí sí lo empiezo a comentar a algunas personas. A la que era la directora de la WTA. Bueno, todos se quedaron helados. No lo podían creer. Pero, bueno, sí. Yo, por un lado, obviamente, ya los últimos partidos que jugué... Yo ya lo sabía. En los dos últimos torneos que jugué, yo ya lo sabía. Y mi cabeza ya estaba no teniendo. Ya no ibas a ganar el torneo. No, para nada. Y tampoco estaba ahí para jugar al tenis. Ya estaba no teniendo. Y cuando terminé el último punto, dijiste, ya está, no juego más. ¿Qué sentiste? Sí, no, no sentí nada así. ¿Alivio? Sí, en realidad yo ya venía sintiendo alivio. Esto era lo que claramente sentía. Alivio. Me saqué un peso de encima. Ahora voy a poder hacer otras cosas, disponer más de mis tiempos. Porque era eso lo que me estaba pasando, me parece. Que como persona ya estaba empezando a no disfrutar. Y estaba empezando a interferir en mi persona, el del tenis. Porque ya los viajes, todo el circuito, todo lo que rodea el circuito. Sí, todo eso que te encantó en un momento se transforma en negativo. Todo lo contrario, exacto. Y me pesaba un montón. Y bueno, cuando yo tomé la decisión, me sentí un alivio enorme. ¿Y cómo lo anunciaste? ¿Hiciste una conferencia de prensa? Sí, bueno, esta persona, la jefa de la WTA, me propuso hacer una despedida en el Madison Square Garden. ¡Qué bueno! Sí, espectacular. Y bueno, ahí se citó a todos, bueno, a los periodistas. ¿A cuánto tiempo fue del último torneo? Y habrá sido, creo que fueron, no sé si 10 días después. Ah, enseguida. Después, bastante pronto. Y bueno, ahí vinieron algunos periodistas argentinos también. Así que... ¿Se te cayó una lágrima ahí? Sí, te digo que fue uno de los momentos más difíciles que tuve que enfrentar. Porque estaba súper nerviosa. Estaba diciendo algo que sabía que no lo esperaba la gente en general. Y eso a mí me causaba, no sé, nervios, no sé, emoción. Y sentía que no lo iba a poder lograr. No iba a poder decir lo que tenía que decir. ¿Te habías anotado? Sí, me había anotado. Y bueno... ¿Y lo pudiste decir? Con la voz temblando no lo pude decir. Pero sí, fue muy difícil. ¿Y de ahí volviste a Buenos Aires? Y de ahí volví a Buenos Aires. ¿O te quedaste de vacaciones? No, no. De ahí volví a Buenos Aires. Y bueno, después me hicieron otra despedida cuando fue el máster, ya en noviembre. Después volví también. Pero sí, ya volví a Buenos Aires y ahí es donde empecé a sentir que era libre. Más o menos. De verdad, ¿no? Sí. Y después una carrera súper exitosa, relajada. Sí, no, súper, súper relajada y me despertaba a cualquier hora, salía a la noche. No engordaste como me pasó a mí, ¿no? No, en ese sentido me seguí cuidando. Aparte me agarró el ataque por empezar a correr. Corría dos o tres horas por día. De eso vamos a hablar también, quiero saber. Pues sé, sé algunas cosas. Vos en tu carrera cambiaste de entrenador varias veces. ¿Qué buscabas en un entrenador? Bueno, primero que me llevara bien, ¿no? En lo personal. Sentirme bien, que hubiera afinidad. Y sentirme cómoda. Después también que tuviera cierta trayectoria, ¿no? Hubo experiencia como entrenador en el tenis. Y bueno, después también saber si tuviera claros los objetivos y que podían ir con lo que yo también quería, ¿no? Ahora quiero hablar de cosas que hiciste mientras jugabas, pero no con el tenis, por ejemplo. Sacaste tu perfume, tu línea de perfumes. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Te lo ofrecieron? ¿Cómo fue? Sí, en realidad me lo ofrecieron. Yo estaba jugando, tenía 16 años. Y la empresa que me lo ofrece es alemana. Era una familia mitad alemana, mitad colombiana. ¿Graf tenía su perfume? No, no tenía su perfume. Esta empresa, como que el padre que era el dueño, decide en realidad llamar a Graf a hacer un perfume con el nombre de Steffi. Y los hijos le dicen, no, no, pa, vos tenés que decirle a esta chica, a Gabriela. Y bueno, ellos me contaron después cómo fue, ¿no? Y así es que surge la idea. Increíble, porque le parecía más linda, más carismática. No sé, bueno, los hijos, como te digo, eran mitad colombianos. Entonces yo creo que la parte latina ahí influyó mucho en la decisión también. Y también tuviste tu propia muñeca. Sí. ¿Cómo fue eso? También esa fue una propuesta de, sí, de, bueno, estas personas, esta empresa que se dedicaba a hacer muñecas, en sacar una mía. También, sí, reloco para mí. ¿La tenés? Sí, tengo alguna por ahí. Sí, es un gran honor para mí estar aquí en Nueva York. Dos años atrás, yo tenía la alegría de joining este especial cuerpo de personas que me respeto tan mucho. Y ahora, hoy, me he pedido a presentar a alguien muy, muy especial para mí. Las memorias que me aprecio y la admiración que se creen en mí ahora han construido por más de 20 años. Y ahora, voy a intentar poner en palabras cómo deeply importante Gabi ha sido para el tenis y para mí. Y hoy, como reconocemos el gran impacto en el tenis, estoy agradecida de decir que el gran impacto que has tenido es en mí. Gracias. 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 Seeing the museum and all the legends and the players that are there and now it's me who is going to be there, it's just something that I will treasure all my life. Bueno, nada, les quiero agradecer a ustedes por todo el apoyo que me han dado durante toda mi carrera, decirles que realmente aprecio hoy y admiro la forma en que han manejado mi carrera porque sé que es algo que no es muy fácil de hacer y lo han hecho muy bien y bueno, entonces quiero agradecerles por todo lo que hicieron, por estar conmigo siempre. ¡Feliz cumpleaños! En el año 2006 entrás al Salón de la Fama y no es una especie de madrina esa, la que te presenta fue Steffi. Lindo, ¿no? Sí, fue increíble ya cuando me dijeron la noticia de que entraba en el Salón de la Fama, yo creo que todo tenista anhela estar ahí. En el mismo momento entró el australiano Patrick Rafter, ¿no? Pad Rafter, sí, exacto. Y fue una alegría enorme cuando supe. Y bueno, cada uno puede elegir a quién querés que te introduzca. Y yo, bueno, obviamente... ¿La elegiste vos a Steffi? La elegí yo a Steffi. Muy bien. Y obviamente Steffi aceptó, ¿no? Sí, fue un momento excelente. O sea, ¿qué más podía pedir, no? Estar en el Salón de la Fama, que Steffi me presente, fue un momento único. Qué lindo. También me enteré que te agarrás como una obsesión por el ciclismo. Empezaste a entrenar y hasta corriste un Tour de France. Sí. Sí, suena como que fui a correr el Tour de France, ¿no? No, no. En realidad el Tour de France... Bueno, más o menos. Sí, más o menos. Pero es como que arma paralelamente circuitos para gente amateur que hace ciclismo y que quiere hacer las mismas rutas que los ciclistas. Pero más cortas, porque los ciclistas... Ah, es imposible. No sé, 150, casi 200 kilómetros por día. Entonces hacíamos, no sé, la mitad o menos de la mitad. Hacíamos, sí, las montañas que hacían ellos. Y, bueno, vos podías elegir unos días, o sea, una semana. Así que, bueno, eso es lo que hice. ¿Pero entrenamiento? ¿Para prepararte? Sí, sí, por supuesto me tuve que preparar. Aparte, yo nunca había hecho montaña. Y me acuerdo que, bueno, me fui con un amigo y nuestro entrenador. Nos fuimos a Suiza. ¿Vos no te debe gustar perder a nada? Y no, no. Todo me lo tomó muy seriamente. Y, bueno, nos fuimos a Suiza a prepararnos. Y antes de eso hicimos un par de carreras. Hice una en Verona, que ahí era la primera vez que hacía montaña. Bueno, bastante profesional el tema. Sí, sí, bastante profesional. Pero sí, también es una experiencia bárbaro. Me encantó hacer, me encanta ir a la montaña y pedalear en las montañas. Es algo increíble. Aparte, cuando llegás ahí arriba, la paz, el silencio, es increíble. ¿Y hoy por hoy qué? ¿Entrenás? ¿Jugás al tenis? ¿Es otro deporte? No, el tenis... ¿Nunca más? Cero. Bueno, si querés un día vamos a jugar. Dale. Mejor vamos a tomar algo. Sí. No, no. Tenis, cero. No, no. No me dan ganas de jugar al tenis. Ni se me cruza por la cabeza. Es más, intenté jugar un par de veces que, bueno, surgió la idea de jugar alguna exhibición. Y me quise ir a probar. Dije, no, no. No tengo ganas. No, pero los primeros días son los peores. Sí, pero te digo, mirá que el primero al día 20 sigo igual. Así que, no, no, al tenis no juego. Pero sí hago mucho deporte. Me gusta... Soy una persona que me gusta la nutrición, me gusta la vida sana, como sano. Hago las cosas muy prolijamente. Igual, obviamente, me doy mis gustos todo el tiempo que quiero. Se te ve, Gaby, estás impecable. Cada día más linda. Gracias. Y, bueno, y después con el deporte hago, voy al gimnasio. Tengo un pequeño gimnasio en casa. Entonces hago ahí. Hago aparatos, hago cinta. Tengo una bici fija, también, que está puesta en un simulador. Así que hago ahí. O si no, a veces voy a entrenar al KDT, también. Y después, bueno... ¿Y natación? Y natación, es verdad. Empecé a hacer natación hace un par de años. Todos deportes durísimos para entrenar. Sí, un poco duros. Pero está bueno. La natación hoy en día me encanta. Me encanta el agua, estar en contacto con el agua. Soy un desastre nadando, pero... ¿Y te costó poner la técnica? Pues es difícil. No, muchísimo. Me sigue costando. Es durísimo. Aparte, estoy como... No avanzo, no avanzo en el agua. Es muy frustrante. ¿Y sacando el deporte, cómo es tu vida hoy? ¿Te gusta viajar? Me encanta viajar. Es lo que... Me di cuenta de que me encanta viajar. A pesar de que hemos viajado toda nuestra vida, pero, bueno, de otra manera... ¿En algún momento tuviste eso con los aviones? Decir, no, no quiero viajar por un tiempo. O enseguida arrancaste a viajar y no te molestó. No, no. No me molestó nunca. Nunca. No, no. Al contrario. Hoy disfruto y si tengo que hacer algo, a veces alguna presentación para el perfume, aprovecho por ahí el lugar. Me quedo unos días más o me voy a otro lugar. Y si no, bueno, me armo el viaje y viajo. Si es por mí, te digo, viajo todo el año. Está muy bien. Bueno, Gaby, llegamos al final. Te quiero agradecer. Siempre te admiré como jugadora, pero mucho más como persona. Sé que sos, además de una estrella, una persona súper humilde. Así que muchas gracias por tu tiempo. Para mí también fue un placer. Te felicito por lo que estás haciendo. Lo haces muy bien. Así que, bueno, yo también te admiré siempre. Y, bueno, además como persona. No por el tenis. Quizás por el Twitter. No, por el Twitter. También por el Twitter. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Como lo hice yo, la verdad que fue un placer. Y nos vemos en el próximo programa del Set de Chela. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.